La senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo se debe respetar el tiempo para presentar a candidatos y precandidatos a la gubernatura del Estado, y no, como lo realizó Andrés Manuel López Obrador. Híjole, pues es que yo les he dicho que esperemos un poquito que tomemos un poco de estabilidad en el Estado, todos los días tenemos novedades, por más que queremos salir del tema, volvemos al tema de la inseguridad. La panista rechazó la culpabilidad que lanzó Andrés Manuel López Obrador contra la estrategia realizada por el expresidente Felipe Calderón. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Marco Cortés Mendoza no se descartó para la contienda blanqueazul a la gubernatura de Michoacán para el 2015, pues dijo su sueño es transformar al Estado. Sueño con transformar este Estado. Si para hacerlo tengo que ser gobernador, ahí está mi sueño. Sueño con aportar, sueño con ser parte de que este Estado no siga como hasta ahorita lo hemos tenido. Señaló que ese sueño personal no lo va a anteponer a la unidad del partido, pues ya le tocó vivir un momento difícil. El excandidato a la presidencia municipal de Morelia se dijo preocupado que los comisionados federales lleguen a Michoacán con una consigna electoral. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Fabiola Lanízá Mano, Azdrúbal García Mendoza y María de la Luz Núñez Ramos fueron presentados por Andrés Manuel López Obrador como precandidatos del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, para contender por la gobernatura de Michoacán en las próximas elecciones de 2015. Con ellos tres vamos a llevar a cabo una consulta, básicamente una encuesta para preguntarle a los michoacanos quién de los tres puede ser nuestro representante. AMLO no descartó que la federación pueda anular las elecciones en Michoacán y nombrar a un gobernador argumentando que la violencia en el estado no permita realizar este proceso. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Mujeres maquilladas, algunas con vestido o falde y con zapatos de tacón, pedalearon en sus bicicletas para demostrar su fortaleza, concientizar sobre el uso de este medio de transporte e invitar a los automovilistas a respeto a los ciclistas. Lo único que detiene a una mujer son los frenos de su bicicleta, reza la pancarta que va al frente del pelotón que inicia la rodada de altura, con o sin tacones hacemos la diferencia. Entre los objetivos del recorrido ciclista estuvo conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Laura de Montero, una de las organizadoras del grupo Visibilízate, comenta la independencia que se siente con sus tacones y bicicleta. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Senadoras priistas presentaron una iniciativa de ley para que las mujeres embarazadas que laboran puedan transferir hasta cuatro de las seis semanas del descanso previas al parto para después del mismo, informó Rocio Pineda Gochi. La reciente que considero muy importante y muy sentida por muchas mujeres trabajadoras es reformar la ley del seguro social para que las mujeres puedan tener las semanas anticipadas a su parto puedan recorrerlas. La senadora priista por Michoacán habló también de las propuestas en materia política para que en las campañas electorales de 2015 las candidaturas sean un 50% mujeres y 50% de hombres. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. De cada 100 mujeres que acuden al Instituto de la Mujer Moreliana, el 42% sufre de violencia psicológica. Dio a conocer Rosario Jiménez Zavala, directora de la dependencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. De cada 100 mujeres que acuden al Instituto de la Mujer Moreliana en el Departamento de Asistencia Social, lo que más sufren es la violencia psicológica, en un 42%. Detalló que un 29% sufre de violencia económica y después le siguen las agresiones físicas y sexuales de las que las féminas son víctima, derivado en la mayoría de las ocasiones por el pensamiento machista de los varones. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto de la Mujer Moreliana, llevó a cabo el Bazar de Mujeres Emprendedoras en la Plaza Valladolid. Más de 160 féminas tuvieron la oportunidad de ofrecer los productos que aprendieron a elaborar en los cursos y talleres que imparte la dependencia municipal. Junto con el presidente municipal y su esposa, Maggie Oribio de Lázaro, la directora de Limo, María de Rosario Jiménez Zavala, realizó un recorrido por la exhibición de artesanías, figuras de bombón, pintura en tela, piezas de repujado, cerámica, arte plumario, globos, macramé, tejidos y bordados, en donde felicitaron a cada una de las mujeres emprendedoras. Con información de Andrés Fernández, informa Cuasar TV.